Tiene que avanzar y la cadena nos corta el paso. ¡Nos ocupamos! Esta manivela está conectada a la cadena. A ver qué hace. ¡No necesitamos un ferry, sino saltar la cadena! ¡Está oxidada! ¡O algo! Quizás al otro lado. El ferry podría acercarme. Los bajos del pontón son un desastre. Debe de haber algo atascado con la cadena. ¿Cómo bajamos ahí? Algo se nos ocurrirá. Lucas, ocúpate tú. ¡Cómo no! Quizás al otro lado. El ferry podría acercarme. ¡No! 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 Gracias. 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 Creo que ese carro está en medio, Amicia. Es una pendiente. No aguantará. Intenta hacerlo tú, Lucas. Claro. ¿Y? ¿Hay algún pasaje? Hay un agujero. Voy a entrar. Ten cuidado. ¡Ay, Dios! ¿Estás bien? Estoy... ¡Bien! ¡Hay muertos por todos, Garus! ¡Sal de ahí! ¡No! ¡Va a salir bien! ¡Perdóname. ¡Oh, oh, oh! ¡No! ¡Por favor! ¡Lo siento! ¡Tengo que... Por favor, perdón. Tengo que hacerlo. ¡Hecho! ¡Inténtalo! Bien, os acercaré al ferry. Sí, por favor. ¡Vuelve! ¡Sí, voy! ¡Durbió de ser horrible! Sí. ¿Estás bien? ¿Listo? Necesitaba aire. Con calma. Avísame cuando estés. Ya puedes parar. Vale. Lo siento, Amicia. Tengo miedo. No, no es culpa tuya. En Marsella estarás bien, Hugo. No quiero ir con la orden. Sé que el Magíster Boudin no es un buen hombre. Pero esto será distinto. Suís la madre. Ahora no, Amicia. Vale. Vale. Sea como sea, hay que quitar la cadena. ¿Ves algo? ¡Lo intento! Aquí tiene que haber algo. Aquí tiene que haber algo. O, qué bueno. Más red 75% del ag 위heads. didn't even approach. Así es, Chong. Vale. No. Bien. 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 Gracias por ver el video. 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 Lucas, aléjate de la cadena. Vale. Detengo. ¡Hala! ¡Alicia! ¡No! ¿Estás bien? ¿Pero qué? ¡Contesta! ¡Estoy bien! Casi me aplasta. ¿Cómo volverá? ¡Vaya! Ya no hay ni cadena ni pontones. Atracaré en las compuertas del puente. Lucas, ¿puedes llegar? Lo conseguiré. Vale, voy hacia allí. ¡Cuidado! ¡Ve con ojo! Sí, sí. Me da igual ir con ojo o no. Todo esto es por Hugo, madre. Sé que no confías en mí. ¡Pero escúchalo! ¡No! Calma. Céntrate. ¿Qué tenemos aquí? A ver qué se puede hacer. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dios, ¿cómo cruzo esto? Otro problema más. Tranquila. Estás alterada. ¿Y sabes por qué? La isla. Ya lo solucionarás luego. Concéntrate. Concéntrate. Gracias. ¿Por qué estás ahí sola? Lo siento, te voy a necesitar. Cualquier cosa que le anime. Acabemos ya. Acabemos ya. Acabemos ya. Acabemos ya. ¡Suscríbete! ¡Vale, algo es algo! ¡Lucas! ¿Dónde estás? ¡Madre! ¿Lucas no está contigo? ¿Qué? ¿Qué está haciendo? Ahora debería poder volver Vamos, puedes hacerlo Esto es solo otra piedra en el camino ¡No! ¡Vale, algo es algo! Ven aquí, te necesito Debería funcionar ¡Vamos! ¡Bien! Encuentra una isla ¿Cómo vas a hacer eso? Igual puedes preguntarle a Joseph Con disimulo ¡Socorro! ¡Qué diablos! ¡No son los hombres de arroz! ¡Dejadlo! ¡Apunta y dispara! ¡Usa la manivela para recargar! ¡Vale! ¡Suéltame ¡Suéltame! ¿Te gusta eso? ¡Suéltame! ¡Lucas! ¿Estás bien? No, no paro de temblar Gracias, hay demasiadas ratas No puedo ir Amicia Amicia, despejale el camino ¿Cómo? Pon un iglifer en la punta de los virotes Dispáralos a lo que sea de madera Así seguirán ardiendo ¡Claro! ¡Lucas! ¡Te aviso cuando esté despejado! ¡Vale! 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 ¡Gracias! ¡Eso me sirve! ¡Ya casi veo un camino! ¡Listo! ¡Puedes venir! ¡Sí! ¡Genial! ¡Voy! ¿Estás bien? Sí Creo que se me ha parado el corazón Pero gracias por no fallar Eran del mismo grupo que los de la arena, Amicia ¿Qué ocurrió en la arena? ¿Y quién es Arno? Es un problema serio ¡Vámonos! Así que esta es la famosa chica de la onda Parece que se te da realmente bien eso de cargarte a mis hombres ¡Venga, vámonos! Sí Inténtalo Inténtalo Mal asunto ¿Qué pasa? Subid por el río ¡Lodeadlos! ¿Qué les has hecho? Solo me he defendido ¡Sólo me he defendido! ¡Vámonos! 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 ¡Entra con nosotros! ¡No! ¡Tengo que cubrir a Yosef! ¡No seas lepia! ¡No te preocupes por mí! ¡Que no te preocupes por mí! ¡Ya vienes! ¡Quítame la perda! ¡Que mueren! ¡Eso está hecho! ¡Cuidado! ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Escóndete! ¡Salremos de esta! ¡Fuera derecha! ¡Voy! ¿Quién más? ¡Fuera del diablo! ¡Tenemos que morarnos! ¡Maldición! ¡No! ¡No! ¡Bloqueado! ¡Jógan al death! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡No! ¡Nos han atrapado! ¡Prende fuego al carro! ¡Usa tus tirantes de fuego para quemarlo! ¡No haréis en ningún sitio! ¡No tienen más! ¡Harded! ¡Harded, maldita sea! ¡Se está tardando demasiado! ¡Nos vamos! ¡Sí! ¡Aficia! ¡Ven, rápido! ¡Ven! ¡Ya basta, madre! ¡Basta a la derecha! ¡El mundo manda todo lo que tiene! ¡Cuántos de la guerra! ¡Yo no quería esto! ¡Pero acabaré con el tal Arnof y hace falta! ¡Hazlo! ¡Hazlo! ¡Diles que ya están muertos! ¡Levantad! ¡Echar! ¡Soltad! ¡El puente está lleno! ¡Es un ejército! ¡Fazen en el infierno! ¡Por mi hermano! ¡Por mí! ¡Y por los demás! ¡No! ¡Ven, que ya está! ¡Parece nada! ¡Pero tienes que calmarte un poco! ¡Salimos del cañón! ¡La corriente es fuerte! ¡Centraos en el timón! ¡Yo me ocuparé! ¡Más bien, chica! ¡La ballesta se te da bien! ¡No! ¿Qué está pasando? ¡Yo se fue muerto! ¡Ve dentro! ¡Protege a Hugo! ¡Bastado! ¡Dentro! ¡Nos atrapan! ¡Debo liberar al barco! ¡Basta! ¡Te van a matar! ¡Ellos morirán antes! ¡Volvéis dentro! ¡A menos que queráis luchar! ¡Alejad de mi familia! Ya vienen. A cubierto rápido. ¡Astras! ¡Os mataré a todos! ¡No! ¡Atacad! ¡Os por la chica! ¡Los demás luego! ¡Os creéis con derecho! ¿Quién te crees que eres? ¡Te mataré! ¡Te cerraré la boca con tus tripas! ¡Adelante! ¡Está sola! ¡Y vuestro líder! ¿Dónde está Arno? ¡Da la cara! ¡A la cara! ¡A la cara! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Compañeros! ¡Solo es una cría loca! Sí, venid. A ver qué pasa. ¡Vamos! ¡No tan rápido! ¿Qué vas a hacer ahora? ¡No! Estoy aquí. Enséñame cómo te enfrentas a un guerrero con armadura. ¡No le hagas nada! ¡He venido a por ti! ¡El barco! ¡Lo pierdo! ¡Y luego vengo a por las cuerdas! ¡Espérate ahí! ¡Tampoco preparada! ¡No le hagas nada! ¡No le hagas nada! ¡No lo negaré! ¡Subid al barco! ¡Alejaos de mi familia! ¡Está corredada! ¡Ostras! ¡Los matan! ¡Ya vienen! ¡A cubierto rápido! ¡Atacad! ¡O por la chica! ¡Los demás luego! ¡Os creéis con derecho, ¿eh? ¡Ah! 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 ¡Y vuestro líder! ¿Dónde está Arno? ¡Da la cara! ¡ahahaha! ¡Sí! ¡Venid! A ver qué pasa. ¡Te cerraré la boca con tus tripas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No puedo parar! ¡Me ocuparé de él! ¡Los mandaré a todos al no! ¡Subid al barco! ¡Alejaos de mi familia! ¡Está acorralada! ¡A por ella! ¡Ya vienen! ¡A cubierto rápido! ¡Atacad! ¡O por la chica! ¡Los demás luego! ¡Os creéis con derecho, eh! ¡Vámonos! ¡Y vuestro líder! ¡¿Dónde está Arno?! ¡Da la cara! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Sólo es una cría loca! ¡Sí! ¡Venid! ¡A ver qué pasa! ¿Quién te crees que eres? ¡No puedo parar! ¡Cerraré la boca con tus tripas! ¡Los mataré a todos, Arnaud! ¡Acabaré lo que empecé! ¡No quedan más! ¡Ahora liberar el barco! ¡Cortar las cuerdas! ¡No quedan más! ¡No quedan más! No quedan más. No tan rápido ¿Qué vas a hacer ahora? ¡No! Estoy aquí Enséñame cómo te enfrentas a un guerrero con armadura ¡No le hagas! ¡El barco! ¡Lo pierdo! ¡Y luego vengo a por las cuerdas! Mírame Poco preparada Matarse te da bien, no lo negaré ¿Y ahora qué? ¡No, no! ¡Ah! 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 ¡ ¡Puedes hacerlo! ¡El barco! ¡Sí! ¿Te gustan las vistas? ¡No! ¡No! ¡Vete al infierno! ¿Qué te pasa? Pénsalo. ¡Tranquilízate! ¡Que no te controle! ¡Vuelve! ¡Todavía puedes hacerlo! ¡El barco! ¡Sí! ¡Ah! ¿Te gustan las vistas? ¡No! ¡No! ¡Vete al infierno! ¿Qué te pasa? Pensaba que querías morir. ¡Eso es! ¡Entiérrate! ¡Es propio de ti! ¡Pero te atraparé igualmente! ¡A salvo! ¡Por ahora! ¡Respira! ¡No! ¡La chica está por aquí! ¡Intentaré encontrarla! ¿A dónde vas? A encargarme de su familia. Así saldrá. ¡No! ¡Desgraciado! Acabemos rápido, chica Sal ya, no te haré daño Te lo prometo Tengo que llegar al barco antes Muévete, maldito No lo dejes, haz algo ya Así que estás cerca Ahí están, por aquí Los he perdido No hace falta que te escondas ahí No ¡Allí! ¡Rápido, corre! Estoy muy lejos No, si los tocas, te... Hugo, Lucas, rápido ¡Va por ellos! ¡Alto ahí! ¿Se acabaron los juegos? Yo te daré juegos ¡Alifia, no! Quietos, o ya veréis Hay que ayudarla Última legión Si quieres arriesgar Debes estar a la altura ¡Hugo! Mirad eso Refuerzos Cálmate, se han ido No vas a morir ¿Verdad? No Volved No tenemos mucho tiempo ¿Qué estáis haciendo? ¡Amicia! 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 ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Hugo, ¿qué te parece si vamos? Vamos al mar Solos tú y yo Busquemos tu esla No saben manejar un barco Mamá y Lucas Estarán bien, Hugo Son muy inteligentes Sangras otra vez Sí, me la debería curar antes de que se infecte Por aquí hay agua Sí ¿Es tu isla? Sí Parecen dientes Una isla con dos dientes ¿Sabes? Creo que la he visto En un cuadro del laboratorio de Boden Así que existe de verdad Déjame Despacio, por favor Sí Sí Ya está ¿De verdad? Genial Gracias Se te da bien He tenido mucho cuidado Buen trabajo Vamos, caballero Encontremos su isla Sí 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Vamos a volver? No, no correremos el riesgo de volver a ver a esos mercenarios. ¿Cómo llegamos a una isla? En barco, cuando sepamos dónde está. ¿Crees que mamá se enfadará? No le gustará, pero no te preocupes. ¿Y crees que esos bandidos los seguirán? No, estarán seguros. Pero no tienen armas. Huirán o se esconderán, Hugo. ¡Hala! ¡Mira las flores! ¡Sí! Venga, te encantan las flores. Pero, ¿y si se hunde su barco? Hugo... ¿Crees que saben nadar? Estarán bien. ¿Seguro? Sí. ¿Ves ese árbol? Seguro que llegó antes que tú hasta él. ¿Ahora? ¿Por? Porque eres un poquito gallina. Pues no. Lo serás tú. Demuéstramelo. Tres... Dos... Uno... ¡Eh! ¡Vas a ser una gallina! No... No empieces a sangrar otra vez. ¡Voy ganando! Se me pasará. ¡Ah! ¡Oh! Je, 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 je! No tiene gracia. ¡Je, je, 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 je! Sí que la tiene. ¿Te has hecho daño? ¡No! ¡Oh! ¡Mira! ¡Qué pluma tan bonita! Es muy suave y muy azul Se habrá caído de aquel nido del árbol, ¿lo ves? Sí Buscaremos otros nidos y seguro que encontramos más plumas ¡Sí! Mientras tanto, te haré un pájaro ¡Uno, caballero! ¡Eso me recuerda! Encontré flores bonitas cuando salí con Lucas ¿Las quieres? Ahora prefiero las plumas ¿Oh? Vale Buena carrera Pues, sí Aún te duele No Lo que me duele es que... Soy una gallina Pero una gallina buena ¡Qué simpático! A la próxima te dejaré ganar ¡Oh, no! A la próxima te aplastaré ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Lo has oído? ¿Qué es? Cantos... Parece una misa. ¿Hay una iglesia aquí? Vamos a verlo. ¿Qué es eso? ¿Un mercado? No. Estamos muy lejos de la ciudad. Pero los cantos vienen de allí. Igual conocen la isla. Sí. Vamos a preguntar. ¿Puedo ayudaros en algo? Hola. Hola. Sí. Estamos intentando orientarnos. ¿Por qué canta la gente? ¡Ah! Porque estamos de misa. Somos peregrinos, así que rezamos por el éxito de la travesía. ¡Ah! Estáis de camino a Roma. Exacto. ¿Y vosotros? ¿A dónde os dirigís? A una isla. No sabemos mucho de ella. Nuestro líder, Perru, conoce la región bastante bien. ¿Nos ayudará? Lo encontraréis junto a las ruinas. Él es quien dirige la misa. Aunque deberíais descansar un rato. No tienes buen aspecto. Ah... Sí. Gracias. Gracias. De nada. ¿Por qué van a Roma? El año que viene es el jubileo. Un año muy especial. Busquemos al tal perro. ¡Cuidado, niños! ¡Más despacio! A los ancianos les va bien. Sí. Estos son como robles. Sí. ¡Hola, ganso! ¡Hola! ¡Hola! ¡Mira! ¡Un columpio! ¡Oh! El de casa siempre estaba roto. Sube. Te empujo. ¿Sí? ¿No quieres columpiarte tú? No. Te empujo yo. Estás cansada. Allá vamos. No te hagas daño. Estoy bien. Cierra los ojos e imagina que vuelas. ¿Tendrá columpio nuestra próxima casa? Buscaremos una con árboles alrededor. ¡Oh, sí! ¡Manzanos! Oye, creo que he volado bastante. ¿Volvemos ya? Sí. Vaya. Muchas gracias. Ha sido relajante. ¡Qué ganas de tener uno! Primero a la isla. Y luego a casa. Ojalá el tiempo siga agradable. Huele a guiso. Menudo olfato. ¡Qué hambre! ¡Qué sorpresa! Vamos. Mis pies. Nunca había caminado tanto. ¿Veremos al papá en Roma? Quizás, si tenemos suerte, habrá miles y miles de personas allí. ¡Qué ganas! Bueno, preferiría ir a mi isla. Seguro que es mejor. ¡Shh! No digas eso. ¡Uy! ¿Me rezaremos en todas las basílicas? Eh, Janine. ¿Te queda algo de sal? ¿Ya la has gastado toda? Ahora somos más con los del último grupo. A más platos, más condimento. Te daré cuando acabe de barrer. Pero no os la terminéis muy rápido. Eso les dará una excusa para beber más. Tienes razón. ¡Hola! 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 ¡Ahí está la mesa! ¿Es Berrú el de atrás? ¡Shh! Sí. Lo veréis cuando acabe. ¡Oh! ¡Perdón! Esperaremos aquí. ¡Gracias! Mi Señor, me acerco a ti. Protege a estos humildes peregrinos en su viaje. Pues buscan piedad en tiempos oscuros. Y recibe las plegarias de los más débiles. Amén. Amén. Podéis ir. Gracias. Amén. ¿Y? Amén no significa gracias, ¿sabes? Ah. Hablemos con él. Hola. Ah. Hola. Bienvenidos. ¿Sois nuevos? Pues sí. Bueno, es que nos hemos perdido. ¿Y a dónde vais? A Roma no, supongo. No. Buscamos una isla. Tiene dos dientes. Hay un pájaro. Y un laguito. Y flores. Buscamos una isla con dos grandes montañas. Nos dijeron que nos ayudarías. No de memoria. Pero tengo un viejo mapa del mar Mediterráneo por aquí. ¿Queréis verlo? Sí. Gracias. Sería perfecto. ¡Buena gente! Esperad. Buscamos a un niño y a una niña. ¿Qué está pasando? La chica ha matado a varios soldados y va armada. Por orden del conde de Arlés. Registraremos el campamento. Vamos. Reconozco la culpa cuando la veo. Pero... Me da igual. No entregaré a un niño. Seguidme. Hay que sacaros del campamento. No os separéis de mí. E intentad pasar desapercibidos. ¿Qué pasa? ¡Abrid paso! ¡Despejad las tiendas! Están buscando a alguien. Cooperad. Y no os haremos daño. No nos hagáis daño. No hemos hecho nada. Hay nuevos enemigos por aquí, intrusos. Aquí llega gente nueva todos los días. ¿Nos delatará la gente? No, pero espero que nos convencéis. Es su intento. Al final a todos se nos juzga. Despacio. Hay más hombres. Dos críos. Una niña y un niño pequeño. No me suena. Es que ahora somos tantos. Pues piensa. Oye. Cuidado. Atrás. No. Problemas. Escondeos bajo el carro o os verán. Yo me ocupo de ellos. Venga. Amicia. No sé. Disculpe. ¿Qué quieres? ¿Ha comprobado aquel grupo? Algunos se han unido hace poco. No es que se parezcan a los fugitivos, pero... quién sabe. Menos es nada. Iremos a ver. Adelante. Atentos. No bajéis la guardia. Buena idea. Vamos ya, Amicia. No. Espera la señal. ¡Eh! ¡Tú! ¿Yo? ¿Cuánto tiempo llevas en esta frontera? Un día libre. Venid con calma. Vamos. Detrás del vallado encontraréis un camino que conduce al mar. No olvidaremos esto. Gracias. Tened cuidado. Vamos. Tenemos que salir de aquí. Ojalá los soldados no les hagan daño. No harán daño a nadie si no nos encuentran. Vámonos lo más lejos posible. Algunos han visto a un chico y a una chica cruzando el campamento. ¡Buscad! Oh, no. Rápido. ¡Están aquí! ¡Corre, Hugo! ¡Adelante! ¡Conmigo! ¡Están aquí! ¡Sí! ¡Quítame las manos de encima! ¡Ah! 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 ¡Venid! ¡Están aquí! ¡Necesito ayuda! ¡Amicia! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mi cabeza! ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! ¡Qué mareo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tu mano! ¡Ah! ¡Sangres otra vez! ¡Ah! ¡Dios! ¡Ah! 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 ¡Matadla rápido! ¡Tenemos que marcharnos! ¡Ah! ¡Sí! ¡Debemos seguir! ¡Moviendonos! ¿Dónde estamos? ¡Parece... una cantera! ¡Vamos a entrar! ¡Está oscuro! ¡Ah! ¡Ah! No sé... si hay otra forma... ¡Vamos! ¡Vamos adentro! ¡No debemos... quedarnos a la vista! A ver qué se puede hacer.